Hola, y bienvenidos a los videos de Step Up AT para usar asistencia tecnológica en casa. En este video discutiremos cómo usar juguetes con interruptores para aumentar la participación de tu niño o niña en la alfabetización temprana y en las actividades de todos los días en casa. Si hay algo que sabemos sobre las mentes de los niños es que son curiosos y siempre quieren aprender y conectarse con su alrededor. A edad temprana, los niños aprenden haciendo y siendo participantes en el mundo que los rodea, pero algunas veces hay niños que tienen algunos retrasos motrices o dificultades que limitan su participación con su entorno. Esto no significa que no puedas encontrar maneras de adaptar materiales para que tu niño o niña puedan disfrutar de la exploración y mantenerse involucrado. Una forma de adaptar materiales para niños en la edad temprana es en el uso de interruptores. Un interruptor es un dispositivo de acceso que permite a los niños manipular otro objeto. Los interruptores vienen en todo tipo de formas y tamaños y se utilizan para activar los juguetes, tabletas, computadoras y muchos otros materiales o herramientas que puedas encontrar en los entornos en los cuales los niños pequeños se desenvuelven. Los interruptores pueden ser manipulados con la cabeza, el codo, la rodilla, el pie, brazo, las manos y básicamente cualquier otra parte del cuerpo que tu niño o niña pueda controlar. Mientras el interruptor esté posicionado de una forma que el niño o niña pueda alcanzarlo, él o ella será capaz de interactuar independientemente con cualquier material que esté conectado al interruptor. Esto permitirá que pueda participar completamente en la actividad. Con los interruptores, tu niño o niña podrá ser independiente al encender un juguete, a darle vuelta a las páginas de un libro electrónico o al activar un mensaje en un dispositivo de comunicación que diga buenos días. Aun cuando tu niño o niña tiene limitaciones motrices, ellos pueden seguir formando parte de la hora de juego utilizando juguetes con simples interruptores. Si haces clic en el enlace de abajo, hemos incluido una lista extensa con formas de participación parcial o completa de cómo usar interruptores en el salón de clases. Recuerda que muchas de estas estrategias también pueden ser utilizadas en casa. Veamos este ejemplo. Así como compramos juguetes que sabemos que nuestros niños puedan jugar, igual podemos hacer con los juguetes con interruptores. Podemos encontrar juguetes con luces, sonidos, música y demás para que motive a tu niño o niña a participar en el juego. También tienes que estar consciente de la manera en la cual le presentas el juego con interruptor al niño o a la niña, posicionándolo de una forma para que lo pueda usar por sí mismo. Al principio, tu niño o niña puede ser que necesite indicaciones o modelaje, como por ejemplo, decirle, vamos a presionar el botón en lo que le enseñas a tu niño o niña cómo activar el interruptor. Conforme aprenden cómo presionar el interruptor que activa un juguete determinado, se volverán más conscientes de cómo también pueden manipular y controlar su entorno. También es buena idea incluir a otros niños, sus hermanos o sus compañeros en la diversión. Recuerda que los niños aprenden jugando. Si vives en el estado de la Florida, puedes pedir prestados varios juguetes con interruptores de nuestra biblioteca estatal. Visita nuestro sitio web o el enlace en nuestro bio para saber cómo puedes pedir prestados estos juguetes. Si vives en otro estado, asegúrate de visitar el programa de dispositivos AT de préstamo de tu estado. A veces damos por hecho las actividades ordinarias. Sin embargo, para nuestros niños puede que sean muy especiales y que tengan mucho significado. Good morning. Good morning. Es su momento para aprender y aprender que puedan tener un impacto en el mundo que los rodea. Depende de nosotros, los adultos en la vida de los niños, encontrar formas para asegurar que nuestros niños se sientan incluidos en las actividades de la vida diaria. Asegúrate de visitar stepupat.org para más información sobre el uso de interruptores y sobre cómo adaptar el entorno para todos los niños. Gracias por ver nuestro video. Gracias por ver el video.